Ya estamos en la sala de preparación, ya estamos toda la familia, el Coco, Mokao, Jorge, el Espíritu Santo, Papa Dios, Lilibet, ya le van a poner el ID. Bendito Dios, el staff maravilloso, el equipo A1, el trato y el profesionalismo unigido por el Espíritu Santo de Dios, ¿qué más puedo pedir? Llegó el hombre de la hora, the man of the hour, Ronaldo Moore, Dr. Ronald Moore. La realidad es el primer procedimiento del día, she's going to be the first one. Estamos confiando en Dios, vamos a orar todos juntos antes de que se la lleven. Están las mejores manos, en las de Dios Todopoderoso y de este Señor que Dios puso en nuestras vidas para cambiarlas de una forma muy positiva. No dormimos, madrugamos, por eso es un gran día. Amén. Vamos con Cristo. Amén. Gracias, gracias, gracias. Te amo. Amén, Jesucristo. Recuerda que tú eres su hija y que te ama inmenso y que nunca te ha dejado fuera. Amén. Él va a estar contigo todo el tiempo y todos los días de tu vida. Te amo, mi amor. Ese quirófano ya está preparado con ángeles y arcángeles. Y el Cristo Santo es el que guía. Todas las manos. Y está controlando mentes, está controlando aún las manos de quien te va a tocar. Amén. En el nombre de Jesucristo. Están tranquilas y confiadas. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. De confiadas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Estás presente. Amén. Estamos tranquilas. Te bendigo en el nombre de Jesús, mi amor. Tranquila, va, mi amor. Te bendigo, Galilea. Te bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es buena. Esa es su princesa y su hija. Amén. Es predilecta. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, te encomendamos a nuestra niña. Amén. Porque tú la creaste, la conoces, la amas más que nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú con las manos de esos simulados. Amén. Cristo Santo toma el control de cada recinto. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, anticipa y prepara, Padre. Amén. En el nombre de Jesús, Santo Ángeles y Arcángeles alrededor de Galilea y de todo ese equipo médico, Padre Santo. Y te pido que cuando despiertes, estés en perfección. Amén. Despiertes sin dolor. En el nombre de Jesús, hermano, y te bendecimos, Galilea. La gracia de Dios es contigo y sobre ti. Amén. Amén. Entre tranquila y confiada, mi amor. Amén. 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 Nueva vida. Nueva vida. Hermana mía, estás aquí presente. Te mantenemos al tanto, ¿ok? Cuando abres los ojos, mi cara es lo primero que vas a ver, así. Y detrás de la lado de la mía, la cara de tu abuela. Sí. Mi nombre es Demi, y voy a ser tu náster hoy, ¿ok? Demi. Sí, Demi. Sí, Demi. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 Cuatro horas después de cirugía, todo fue fantástico. Nos viene a visitar Dr. Moore y el staff. Sus enfermeras. Aquí están. El grupo maravilloso. Aquí está el jefe. The man. The man. Y aquí está la paciente. Mm-hmm. The best doctor in the world. Gloria a Dios. Todo perfecto. I do. We try. Okay. You did fantastic. Everything was normal. You look great. Awesome. You should be ready to go home early tomorrow. Amen. Everything is fine. Okay. Lista para su nueva vida. Ready for the new life. Mañana la sacamos de aquí. Todo fue perfecto. Para que nos digan después que alguien se murió. Estamos todos vivitos y coleando. Yes. Predicción de Dr. Moore. En una semana, un mínimo de 15 libras menos. ¿Sí? In one week, 15 pound weight loss immediately after surgery. Fantastic. Si eso no es motivo suficiente para cambiar tu vida, no sé qué decirte. Seguimos. Mi brain girl. Qué valiente. Esta es la que tiene que llamar para hacer la cita. Joharis. Ella. Joharis. Joharis. Much better today. Last night. Even better than today. I know. I think I told you that last night was kind of tough. It's getting better. Thank God. Thank you so much for calling me. I really appreciate it. The most important thing is the protein and you walking at least three to four times a day for 40 minutes minimum. Oh, okay. And stay on the full liquids and try to get about 70 grams of protein a day. Esta es la proteína que se va a tomar. Esta que está aquí. My incisions are beautiful. Everything is healing. Amazing. All righty. So I guess I'll see you in a week then for my follow-up. Yes, you will. All righty. We love you. Thank you. We love you, Dr. Moore. Thank you so much. Thank you, Dr. Moore. Y esto que tienes en la frente es el beso de mi abuela. De bendición. De bendición. Eh, je, 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 je. Je, je, je.